Estamos hablando del nieto número 132, que de hecho, bueno, fue anunciado a partir de las 4 de la tarde por esa institución, a muy poquitos días de que fuera anunciada también la restitución del nieto 131, con vínculos con nuestra provincia de Mendoza, aquel 131, puesto que sus padres eran de nuestra provincia. La verdad es que este 132 nos tomó por sorpresa, nadie sabía que a muy poquitos días iban a anunciarlo también, pero les llegó la confirmación, sobre todo de la justicia, a última hora, de que habían podido detectar el nieto número 132, que es de la provincia de San Juan, se llama Juan José, tuvo una especie de conferencia o una especie de videollamada con abuelas de Plaza de Mayo, pero queremos compartir con ustedes el momento en que Estela de Carlotto lo anunciaba. Inició la búsqueda de su identidad en 2004, acompañado por el nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la Conadi. El nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron, hasta que sus hermanos de crianza, luego de fallecidos los padres, se lo dijeron y le entregaron su DNI original. Con toda esa información se dirigió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad con Adi, para indagar sobre su origen biológico. Luego de la investigación documental, y gracias a los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el año 2008, el nieto pudo constatar que Mercedes del Valle Morales, quien figuraba en su DNI como su madre, lo era. Mercedes fue secuestrada junto a parte de su familia el 20 de mayo de 1976 en Monteros, Tucumán. Su hijo, de apenas nueve meses, estaba el día del operativo en el que también secuestraron a sus abuelos, Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales. Cuatro días después secuestraron a sus tíos, José Silvano Morales, Juan Seferino Morales y Julio César Morales. Todos se encuentran desaparecidos. Y después de mucho tiempo entonces, cuando mueren sus padres de crianza, Juan José, de la provincia de Tucumán, decide comenzar esta búsqueda, porque como decíamos en los títulos, son sus hermanos quienes le cuentan la verdad, le entregan el DNI correspondiente, y él a partir de ese momento asiste a los organismos de derechos humanos para comenzar con esta búsqueda que finalmente termina el día de ayer, cuando la justicia confirma, después de una investigación llevada adelante también por el equipo argentino de Antropología Forense, que sus datos, sus perfiles genéticos correspondían también a alguien que ya estaba en ese banco, que de hecho es de alguna forma manejado también, o abuelas de Plaza de Mayo cuentan con esa información, con la idea de oportunamente decirle a alguna persona cuál es la verdad. El nieto número 132, que fue anunciado el día de ayer por esta institución que ya tiene tantísimos años en nuestro país.